Hola, buenas tardes. Mi nombre es Araceli Maldonado García, representante de la Asociación Civil Ocho Temblor y enlace autorizado de Congregación Mariana Fomentario. Como pueden observar, el día de hoy haremos entrega de 15 tinacos rotoplas pertenecientes a la cadena de agua, los cuales beneficiarán a 15 familias del municipio de Santa María, Zombo. Agradezco al licenciado Jorge Alberto Leiva por dar seguimiento y apoyarnos para dicha gestión. Nuestro número de contacto es 951-611-9385 y en Facebook aparecemos como Asociación Civil Ocho Temblor. Agradezco a Mariana Fomentario por habernos apoyado en dicha gestión. Para que ustedes puedan ser beneficiarios nos pueden ubicar en el teléfono antes mencionado para darles la información correspondiente. Me despido y le doy gracias a Congregación Mariana Fomentario. Nos vemos pronto. ¡Gracias!